Amigos televidentes, nos encontramos en este momento en el Parque Central, donde nos encontramos con una grata sorpresa de que está colocado un letrero que dice Prohibido parquearse. Bueno, este letrero anteriormente había sido colocado, pero luego retirado y la mañana de hoy, una vez más, ha sido colocado. Vamos a conversar con el representante del departamento de Emovic, el sargento Cleber Solorzano, que nos explique un poco sobre esto. Bueno, usted dice que se va a socializar, pues no, para que la ciudadanía tenga conocimiento sobre estos paraderos donde no pueden parquearse. Sí, muy buenos días, gracias por hablar. Sí, efectivamente estamos socializando, se ha retomado nuevamente esta señalética por cuanto era necesaria. Es más, aquí al frente del parque es prohibido el parqueo de todo tipo de vehículos, porque tenemos la presencia de los agentes de la CT que están también colaborando, indicando a los conductores de motocicletas especialmente que prohibido estacionar en esta área. Todo el área del parque central es prohibido estacionar, usted puede ver en los cuatro puntos que tenemos esa señalética y nos faltaba solamente aquí porque se la había retirado por, se parece que la viraron, la quebraron, entonces nuevamente ya la retomamos para que la ciudadanía de todas maneras es necesario orientarla, porque de pronto ven y van a decir, me citaron, entonces aquí está la gente para que indique la ciudadanía que conduce motocicletas y vehículos, autos, camionetas de que no se puede estacionar. Usted lo mencionó pues hace unos momentos de que esto había sido retirado hace unos días atrás, entonces es donde comenzaban nuevamente los conductores de diferentes vehículos a estacionarse una vez más en lo que es la parte frontera de la iglesia central. Sí, efectivamente, y ustedes inclusive que están cerca de aquí se han dado cuenta de la situación que causaba hasta malestar, gente que sale los domingos a la iglesia especialmente, donde hay gran cantidad de personas, entonces dificultaron el tránsito, entonces ahora ya reubicamos y estamos socializando con los señores de la ACT para que la ciudadanía se conozca y ya no cometa esas infracciones de tránsito. ¿Hay otro punto de nuestro cantón que se haya colocado estos letreros donde no pueden parquearse las personas? No, por ahora no, solamente las que se han realizado anteriormente que ustedes ya conocen en las vías que ya están destinadas para uso exclusivo de motos y de vehículos. Por ahora no, esas son las únicas y posteriormente estaremos comunicando cualquier novedad que tengamos. Agradecemos la intervención del sargento Cleber Solórzano, quien es representante del departamento de Emovig. Esta es la señal ética porque se encuentra en estos momentos todas las personas, porque estaban acostumbrados a hacer su parqueo, lo que era aquí en el parque central, frente a la iglesia, ya no podrá hacerlo, tendrá que buscar otras calles donde sí se permite lo que es el parqueo. Desde aquí del parque central, informo para ustedes, Karina Sarabia.